4 ideas para regalar en San Valentín En nuestra primera idea vamos a hacer unos deliciosos bombones de chocolate Necesitaremos chocolate de repostería, chocolate para untar y una hielera Yo tenía esta hielera de besitos pero tú puedes conseguir otro molde Vamos a tomar nuestro chocolate picado en trocitos y lo vamos a colocar a baño maría para que se derrita Asegúrate de remover constantemente con una cuchara de madera Y que por nada del mundo le caiga agua al chocolate o se llegue a quemar Porque si no, no nos va a funcionar Una vez derretido el chocolate con una cucharilla Nos vamos a ayudar para rellenar la primera capa de nuestro molde Ahora llevaremos nuestros bombones por 5 minutos a la nevera Después tomaremos nuestro chocolate para untar y rellenaremos el centro de cada bombón Puedes usar arequipe, leche condensada o nueces Luego llevaremos otra vez los bombones 5 minutos a la nevera Ahora solo nos falta terminar de llenar los moldes con el chocolate Y esta vez dejaremos los bombones 30 minutos en la nevera Pasados esos 30 minutos vamos a empezar a desmoldar nuestros bombones Y listo, ya tenemos unos deliciosos bombones para enamorar a cualquiera En nuestra segunda opción vamos a hacer un frasquito multiusos y ya verán por qué Necesitaremos un frasco, pintura al frío, pincel, tijera, marcador, papel contact y figuras de corazones Puse distintos corazones para elegir el estilo que más me gustaba Una vez seleccionado el corazón que más nos guste Traza su forma en un papel contact y luego recórtalo con cuidado Ahora dividimos el papel contact para colocarlo en el centro del frasco Luego empezaremos a pintar todo el frasco en una sola dirección Y le daremos cuantas capas sean necesarias Yo con 3 tuve Una vez estén bien secas todas las capas Vamos a despegar el corazón adhesivo Pero eso sí, con mucho cuidado para no estropear la pintura Y listo, en este frasco puedes poner lo que quieras Como bombones, mensajitos, hasta una velita En nuestra tercera opción vamos a hacer un frasquito del mismo concepto del anterior Pero con un acabado diferente Necesitaremos un frasco, pintura de vidrio, una tapa grande, papel contact, un corazón, marcador, tijera Vamos a empezar remarcando el corazón en el papel contact para luego recortarlo Dividimos el papel contact y con cuidado lo colocamos dentro del frasco Ahora dentro del frasco echaremos un poquito de pintura Moveremos bien el frasco hasta pintar bien todo el fondo Y luego volteamos el frasco encima de una tapa más grande Después de que la pintura esté totalmente seca despegamos el papel contact Pero para darle un toque diferente tomaremos un poquito de mecatillo Y le daremos vueltas alrededor del frasco Aunque también puedes hacer un lacito Y listo En este frasquito puedes colocar una velita, notitas o alguna chuchería que le guste a la persona que se lo vayas a regalar Y en nuestra cuarta opción haremos un florero de corazón súper bonito y fácil de hacer Necesitaremos una botella de vidrio, pegamento, mecatillo y tijeras Vamos a empezar a enrollar el mecatillo en el pico de la botella hasta donde más nos guste Yo le di unas 15 vueltas pero tú puedes dar las que quieras Luego hacemos exactamente lo mismo en la base de la botella Yo solo le di a esta 13 vueltas Ahora cortamos un trozo de mecatillo y vamos a hacer un corazón en el centro de la botella Yo necesité ayuda porque mi pegamento no se secaba rápido Por eso te recomiendo mejor el silicón de pistolita Solo que yo en mi casa no tenía ninguna Y listo, puedes poner ahora la flor favorita de la persona a que se lo vayas a regalar O también puedes escribir una carta, la enrollas adentro del frasco y le colocas un corcho Solo que yo en mi casa no encontré ninguno Lo importante es que puedas adaptar estas ideas a lo que consigas en tu casa Y bueno chicas, este fue todo el video Espero que les gustara Si les gustó dale dedito arriba Compártelo en tus redes sociales Suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y comenta aquí abajo cuál de estas cuatro ideas te gustó más La 1, la 2, la 3 o la 4 También si hacen algunas de estas ideas me las pueden pasar por mis redes sociales Que también se las dejo aquí abajo en la caja de información Yo les mando un beso gigante y espero que tengan un bonito San Valentín